Te voy a entregar Vuelvo a recorrer mi canto A la tierra que yo quiero La que me acuno en sus brazos La del bravo sol de enero A la que regreso ahora Galopando en un recuerdo Vuelvo a recorrer mi infancia Y descalzo en los senderos Se me va alegrando el alma Ya me acerco al paradero Cuando escucho por las tardes La torcaza y su lamento Hoy huyo aquí en mi pecho Estriagado de nostalgia Entona la melodía Que trepa por mi garganta Viene de lo más profundo Es el corazón que canta Aquel tiempo que recuerdo El que siempre está presente Cuando bajo un algarrobo Me imagino con mi gente Carroqueando fuerte un bombo Cantando como se debe Quiero andar en la espesura Solo con mi pensamiento Y de gusto en la hojarada Esconder mis sentimientos Que se vuelva chacarera Y la desbarrame el viento El monte parió una copla La encontré junto al camino Desde entonces me acompaña Es principio y es destino Huellas frescas en la mañana Que en la noche había perdido Con dulzor del algarrobo De la tuna y de las docas Suelo de los chañarales De pensarlo se me antoja Volver a probar tus mieles Y macharme con alhoja Aquel tiempo que recuerdo El que siempre está presente Cuando bajo un algarrobo Me imagino con mi gente Carroqueando fuerte un bombo Cantando como se debe Aquel tiempo que recuerdo El que siempre está presente Cuando bajo un algarrobo Me imagino con mi gente Carroqueando fuerte un bombo Cantando como se debe